Y para toda mi gente de Talara, la ciudad del oro negro, te canta Óscar del Perú, Perú, Perú. En un rinconcito del norte se encuentra Talara, riqueza del Perú. Hermosa ciudad eres encanto, por eso yo te canto con gran emoción. El sol y la brisa marina bañan tus encantos, oh tierra señorial. Quien no conoce Talara, no podrá decir entonces que conoce el gran Perú. Quien no conoce Talara, no podrá decir entonces que conoce el gran Perú. Talara tú, viva el Perú, ninguna tierra es linda como tú. Talara tú, viva el Perú, tú guardas en tu suelo la riqueza del Perú. Talara tú, viva el Perú, ninguna tierra es linda como tú, como tú. Talara tú, viva el Perú, tú guardas en tu suelo la riqueza del Perú. En un rinconcito del norte se encuentra Talara, riqueza del Perú. Hermosa ciudad eres encanto, por eso yo te canto con gran emoción. El sol y la brisa marina bañan tus encantos, oh tierra señorial. Quien no conoce Talara, no podrá decir entonces que conoce el gran Perú. Talara tú, viva el Perú, ninguna tierra es linda como tú. Talara tú, viva el Perú, tú guardas en tu suelo la riqueza del Perú. Talara tú, viva el Perú, tú guardas en tu suelo la riqueza del Perú. Talara tú, viva el Perú.